Hoy en Radio Resultados. La Fiscalía General de la República imputará a Francisco Garduño por muerte de migrantes. El presidente López Obrador afirma que por el momento lo dejará en el cargo. Ministro de la Suprema Corte propone invalidar el paso de la Guardia Nacional a la Sedena. El INE realiza simulacro de voto desde el extranjero en modalidad presencial. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es doce de abril y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros. Aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de prensa de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esperará para conocer el alcance de la acusación de la Fiscalía en contra de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración. Hay una investigación que incluye a Francisco Garduño en el caso lamentable de la pérdida de vida de vidas de migrantes en Ciudad Juárez. No sabemos todavía el alcance, cuál es la acusación López Obrador advirtió a los ministros de la Corte que impedir el paso de la Guardia Nacional a la Sedena. Sería un error garrafal. Y ojalá y lo piensen bien, porque si declaran inconstitucional la ley de la materia y se impide que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, va a ser un grave error. Un error garrafal. El presidente informó que la Fiscalía de Estados Unidos devolverá al Gobierno de México 246 billones 134 mil dólares que fueron confiscados a Héctor Javier Villarreal, exsecretario de Finanzas de Coahuila. La cantidad es considerable, son 246 millones 134 mil dólares, que en pesos mexicanos son casi 5 mil millones de pesos. Y ayer enviaron puestos ya en el documento formado al fiscal de que van a devolvernos el dinero. Andrés Manuel López Obrador dijo que al término de su sexenio dejará algunas recomendaciones para el futuro, pues consideró que no le dio tiempo de hacer varias acciones, como la de adquirir un banco que sea del gobierno federal. No me dio tiempo y no hubiese estado mal el que el gobierno hubiese adquirido un banco grande. Por ejemplo, estos de Banamex, que están vendiendo. Yo ya no quise por el tiempo. Pero ¿por qué el gobierno no tiene su banco? ¿Por qué tenemos que pagar tanto de comisiones? Radio Resultados Nacional La Fiscalía General de la República informó que ejerció acción penal contra el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, por el delito de ejercicio indebido del servicio público, debido a las omisiones en que incurrieron como directivos de ese órgano desconcentrado que estaba obligado a preservar la vida de los 40 migrantes que murieron en el incendio registrado el pasado 27 de marzo en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. El ministro Juan Luis González Alcántara presentó a sus pares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarar inconstitucional el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional en un proyecto que se discutirá la semana próxima. Un tribunal federal ordenó a un juzgado de distrito que admita el amparo que promovió Pío López Obrador, con el cual pretende que la Fiscalía General de la República continúe la indagatoria y sancione a las personas que defundieron el video donde se le ve recibiendo dinero de David León Romero. El Instituto Nacional Electoral realizó un simulacro de voto desde el extranjero en modalidad presencial en el que se practicaron las condiciones de recepción de sufragios en sede consular en la que podrán votar mexicanos residentes en el exterior originarios de Coahuila y el Estado de México para las elecciones de gubernatura del próximo 4 de junio. El cuarto tribunal colegiado en materia penal otorgó un amparo a los hermanos Aurelio y Daniel Arizmendi, el Mocha Orejas, así como a tres integrantes de su grupo delictivo para efecto de revocar la sentencia de 50 años de prisión dictada por el delito de secuestro y se reponga el procedimiento. Sin embargo, la resolución no implica que los imputados queden en libertad. Por unanimidad, los magistrados aprobaron el proyecto de la magistrada Isabel Cristina, quien argumentó que existieron violaciones al debido proceso, ya que no contaron con una defensa adecuada. Economía En su reporte de perspectivas económicas mundiales dado a conocer este martes, el Fondo Monetario Internacional ajustó ligeramente al alza su expectativa de crecimiento sobre el Producto Interno Bruto de México para este año, al ubicarlo en 1.8%, desde el 1.7% estimado en enero. Para el próximo año, la estimación se mantiene sin cambio en 1.6%, esto de acuerdo al reporte de perspectivas económicas mundiales divulgado este martes por el FMI. Para este miércoles, el nuevo frente frío número 48, asociado con una vaguada polar, ingresará al noroeste del país. Por otra parte, un canal de baja presión se extenderá desde el norte, centro, hasta el oriente de la República Mexicana, en interacción con inestabilidad en la atmósfera superior y el ingreso de humedad proveniente de ambos océanos ocasionarán chubascos acompañados de descargas eléctricas, rechas de viento y posible caída de granizo en dichas regiones, incluido el Valle de México, con lluvias puntuales fuertes en zonas de Puebla y Veracruz. Ciudad de México La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Rosa Isela Rodríguez, encabezaron la primera reunión regional de la Zona Centro 2023 de la Conferencia Nacional de Secretarias y Secretarios de Seguridad Pública, donde se estableció fortalecer la coordinación y el intercambio de reacciones contra la inseguridad entre la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, La Xcala, Puebla, Morelos, Hidalgo y las Fuerzas Federales. Ya tenemos una coordinación, pero ahora se fortalece esta coordinación y además una reunión mucho más permanente para poder conocer las buenas prácticas de cada una de las entidades de la República y poder avanzar en la construcción de la paz en la región centro junto con el Gobierno de México, con la secretaria Rosa Isela. En conferencia de prensa posterior a la reunión, Sheinbaum resaltó la importancia del esfuerzo conjunto entre fuerzas de seguridad estatales y federales. Este miércoles la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo llevó a cabo la presentación de la edición número 12 del Festival Internacional de la Imagen, FINI. A la presentación en la Ciudad de México en el Museo Nacional de Culturas Populares en Coyoacán, asistió el doctor Octavio Castillo, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Se dio a conocer que este año el país invitado es la India y la temática son los pueblos indígenas. ¿Qué esperamos al invitar a la India en esta décima segunda edición del FINI? Conocer sobre su gastronomía, su religión, sus costumbres, su danza, su música, su folclor, el cine, el deporte. El FINI se realizará del 20 al 28 de abril. Pero el propósito del festival es compartir cultura, transmitir cultura a la sociedad en general, del mundo, de México y por supuesto la sociedad y la gente, en donde se incluye de manera particular universitaria. Un eje especial que es contribuir a la formación integral de nuestros estudiantes de bachillerato, de licenciatura y de posgrado. Información de los estados. Cuatro personas perecieron y tres se encuentran heridas de gravedad tras la explosión de una gasera ubicada en la carretera libre a Tecate, Baja California. Personal de bomberos ingresó a la planta Silsa para controlar el incendio, mientras que las Fuerzas Armadas cercaron la zona debido a la alta movilidad en la carretera Tijuana-Tecate. El conflicto entre autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Fiscalía General del Estado aumenta de nivel debido a que agentes de la Fuerza Pública intentaron arrestar al rector Jesús Madueña Molina en su domicilio. Esto fue informado por el Área de Comunicación Institucional de la Universidad de Sinaloa. Además, se dio a conocer que el rector ya contaba con un amparo para evitar la prisión, por lo que no pudo ser detenido. A través del comunicado se expresa que al sentirse intimidado por declaraciones que se han dado a conocer a través de los medios de comunicación, el rector se vio en la necesidad de promover un amparo para efecto de salvaguardar su libertad. En Oaxaca, los dirigentes de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, Perla Woolrich y Javier Villacaña, respectivamente, anunciaron la conformación de un frente junto con el PRD, el cual tiene como objetivo hacer frente al gobierno de Salomón Jara y a lo que calificaron como arbitrariedades. Los líderes partidistas aseguraron que el gobierno de Salomón Jara Cruz ha buscado a las autoridades municipales emanadas del PAMPRI y PRD, prometiéndoles obras y proyectos a cambio de abandonar sus partidos y unirse a Morena. La Cámara de Diputados de Chile aprobó este martes un proyecto de ley que reduce la jornada laboral gradualmente a 40 horas semanales. La modificación al Código del Trabajo ya había sido aprobada en el Senado el 21 de marzo, con lo que la iniciativa pasa ahora al presidente Gabriel Boric para ser promulgada. La ley prevé la posibilidad de trabajar cuatro días y descansar tres, a diferencia de la legislación actual que obliga a un mínimo que cinco días laborales. La Organización Mundial de la Salud ha confirmado tres casos de gripe aviar H3N8 en humanos en el último año en China, entre los cuales el más reciente fue reportado a esta institución el pasado 27 de marzo y correspondió a una mujer que murió por esta infección a mediados del mismo mes. Los estudios epidemiológicos que se han realizado hasta el momento muestran que el virus H3N8 no tiene la capacidad de transmitirse fácilmente de persona a persona, por lo que la OMS considera que el riesgo de propagación entre humanos a nivel nacional, regional o internacional es bajo. El gobierno de Estados Unidos introdujo este miércoles normas más estrictas para las emisiones de los automóviles, una medida destinada a garantizar que el 67% de los coches vendidos en el país en 2032 sean eléctricos. Este objetivo es más ambicioso por el presentado por el presidente Joe Biden hace dos años para que la mitad de los autos vendidos en Estados Unidos en 2030 fueran de cero emisiones. Tecnología WhatsApp continúa trabajando en una opción que permitirá a los usuarios establecer una fecha concreta de expiración en los chats grupales, la cual empezó a desarrollarse para dispositivos iOS y ahora se trabaja para Android. Actualmente solo pueden eliminar los chats grupales, los usuarios que los administren. Espectáculos El príncipe Harry confirmó su asistencia el próximo mes para la coronación de su padre el rey Carlos III de Inglaterra, pero su esposa Meghan Markle permanecerá en California con sus hijos, dijo el miércoles un vocero del Palacio de Buckingham. El nuevo monarca será coronado en la abadía de Westminster de Londres el 6 de mayo en una ceremonia llena de tradiciones que se remontan a hace más de mil años. Deportes Los equipos Atlético de Madrid, Real Sociedad, Betis y Sevilla de la Liga de España jugarán partidos amistosos en México. Esto será el próximo miércoles 2 de agosto. Los partidos se llevarán a cabo en el Estadio Akron de Guadalajara y en el Gigante de Acero, Casa de los Rayados de Monterrey. Atlético de Madrid contra Real Sociedad se enfrentarán en Monterrey mientras que el Derby de Sevilla se llevará a cabo en el Estadio Akron. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.